Y en primer lugar, quiero agradecer a las entidades que han colaborado con la Junta de Castilla y León en la organización de este evento, a la Fundación Santa María Real, a los sindicatos, comisiones omeras y Comisión General de Trabajadores, a los polentes de dentro y de fuera de nuestras fronteras, que nos permiten presentar un programa muy completo en las jornadas de hoy y de mañana. Dos días de reflexión y de puesta en común de posibles acciones para potenciar el crecimiento de los municipios mineros y con el objetivo de reforzar la implicación de todos los sectores del territorio en la tarea de dinamizar y buscar el mejor futuro posible para los municipios mineros de León, Palencia y sus habitantes. Por lo que veo, este objetivo y por lo que la gente que hoy nos hemos juntado aquí tiene que conseguirse con la implicación de todos, de los representantes de las administraciones, de las instituciones, de las entidades públicas y privadas, de las empresas y también de los particulares que nos acompañan. Y creo que todos los que estamos hoy aquí compartimos la oportunidad y la conveniencia de celebrar este foro. El cierre progresivo de la minería del carbón en Castilla y León y otras regiones españolas ha provocado un declive socioeconómico importante, dado el elevado nivel de dependencia económica y de empleo respecto de esta actividad económica. Y ello a pesar de los esfuerzos realizados por los sucesivos planes del carbón para fomentar actividades productivas alternativas. Dentro de la comunidad de Castilla y León, la explotación de carbón se concretaba ya en el norte de las provincias de León y Palencia. Su localización en un espacio que es limitado y que también son zonas montañosas del norte de estas provincias hace que los cambios experimentados por el sector se acusen con una mayor intensidad. Esto ha quedado reflejado de manera clara en las series de datos de empleo y de población de los 81 municipios mineros de la comunidad autónoma. Para superar esta situación desfavorable, las regiones españolas, como otras tantas de Europa, algunas aquí presentes, nos afanamos en buscar alternativas económicas para el territorio. A lo largo de las jornadas de este foro compartiremos análisis y experiencias con otras regiones de Europa, concretamente con el Reino Unido, con Bélgica, Polonia, Alemania e Italia. Y debatiremos sobre esas alternativas de futuro que puedan no solo paliar, sino dar un giro positivo a la situación y que pasan necesariamente por el aprovechamiento de nuestros recursos endógenos. El territorio, el patrimonio, el patrimonio cultural, el patrimonio natural y los recursos humanos, la formación, la innovación y el conocimiento. Para ello vamos a contar con las aportaciones de representantes de las administraciones públicas, la universidad, los sindicatos, entidades con presencia en el mundo rural, entidades de la red de emprendimiento e innovación de Castilla y León. Al respecto, en Castilla y León, el Gobierno regional, las administraciones locales, los agentes sociales y los grupos políticos con presencia en las Cortes de Castilla y León, definíamos en los primeros meses de 2016 un plan de acción con el objetivo final de revitalizar el norte de León y Palencia, promoviendo la actividad económica y el empleo en las cuencas mineras. Como resultado de esa suma de esfuerzos, en junio de 2016 se aprobaba el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León 2016-2020. Un plan que tenía unos objetivos claros. El primero que era defender y reforzar la actividad de la minería del carbón y promocionar nuevas actividades vinculadas a la minería. En segundo lugar, el fomento de la investigación y en particular sobre usos alternativos del carbón y también sobre yacimientos mineros alternativos. En tercer lugar, el impulso de la diversificación de la economía de la zona, fortaleciendo y creando nuevas capacidades económicas, generadoras de empleo y apoyando el emprendimiento. Y para ello había que aprovechar todos los recursos que existían y que existen en esta zona con un amplio potencial. Otro de los objetivos era la mejora de la cualificación y la formación de las personas que residen en los municipios mineros, facilitando la adquisición de conocimientos y de habilidades que aumenten las posibilidades laborales y que proporcionen también posibilidades de autoempleo. Y el último objetivo era la mejora del entorno, haciéndolo más atractivo para favorecer la implantación de empresas como también para los trabajadores y la población que vive en estas zonas mineras. Bueno, para ello se establecieron muchas medidas que podríamos agrupar en infraestructuras, incentivos a la actividad empresarial y emprendimiento, financiación, investigación, formación, eficiencia energética y restauración medioambiental de espacios afectados, con un conjunto de medidas muy amplio en estas áreas. En definitiva, se trataba de poner en valor los recursos endógenos que tiene la zona para conseguir que hubiera más actividad económica y más empleo. Para ello se contemplaba una financiación mínima de 25 millones de euros en toda la vigencia del plan, que creo que salía a 5 millones de euros al año. Fundamentalmente eran recursos de la comunidad, con financiados con fondos de la Unión Europea, con FEDER, Fondo Social, y también a esto añadimos una aportación que se hizo desde el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. La Administración Central se le invitó, tanto al anterior Gobierno como a este, a participar en el plan, pero ni han participado económicamente todavía, ni tampoco han participado de ninguna otra manera. Quiero destacar algunas de las actuaciones concretas que han contribuido a la dinamización económica de esta zona. Por un lado, la apertura de tres oficinas de tierras mineras, con sede en la Pola de Gordón, en Villablino, en León, y Guardo, en la provincia de Palencia. Estas oficinas prestan servicio desde marzo de 2017. ¿Y qué hacen? Pues apoyar el emprendimiento, asesorar, informar, mejora de la cualificación y de la formación de los residentes en estos municipios, para facilitar su empleabilidad y dinamización económica y social de las zonas afectadas. De estos proyectos, me gustaría destacar el grupo de trabajo colaborativo Tierras Mineras, que se ha creado, o el Banco de Proyectos Tierras Mineras. O, también, todas las actuaciones que se han desarrollado, con cargo al FEAG, al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, y también con cargo a fondos de la Junta de Castilla y León, que iba dirigido a parados y jóvenes desempleados menores de 30 años de las cuencas mineras de León y Palencia de esta comunidad. Me gustaría destacar, también, la financiación reforzada de todos los proyectos que se han establecido aquí, en estas tierras mineras. ¿Cómo? Porque se les ha dado una puntuación adicional a efectos de que reciban más subvenciones y, también, porque se ha creado un fondo especial que se denominó Tierras Mineras de Capital Riesgo y Capital Semilla. Pues, a través de la lanzadera financiera, que, en definitiva, engloba todos estos fondos, se han financiado 324 proyectos empresariales, con un importe de 148 millones que generan una inversión inducida de más de 260 millones de euros y que han contribuido a crear y mantener cerca de 4.000 puestos de trabajo. Y, dentro de estas, me gustaría destacar, por su cualificación, las ayudas a fondo perdido a 94 proyectos y, también, me gustaría destacar que, con el fondo Tierras Mineras, siempre digo, dentro de la lanzadera, se han apoyado, con 7,4 millones de euros, siete proyectos con una inversión inducida de 156 millones, contribuyendo a crear 465 empleos y a mantener 304. Y, a destacar, el proyecto más importante, que, ahora mismo, está ya iniciado, que es la central de biomasa de Cubillos del Sil, con un apoyo importantísimo, en forma de apoyo financiero, de 42 millones de euros, para que esa central estuviera aquí, en Tierras Mineras, y que creara, entre empleo directo e indirecto, aproximadamente unos 500 puestos de trabajo. Otra de las cuestiones que me gustaría destacar es la promoción de proyectos de investigación. Saben que nos comprometimos a investigar, precisamente, en Tierras Mineras. Saben que la Fundación Santa Bárbara está haciendo proyectos de investigación interesantes en el ámbito energético de la minería. Y saben también que se ha creado una fundación público-privada, apoyada por la Junta, para investigar en las tecnologías que derivan de la minería del carbón y de otros materiales, y que es el ICAMCIL. Y también eso era otro compromiso del plan de dinamización de los municipios mineros. Se han aprobado planes especiales de empleo para esta zona, con medidas activas para ayudar a la gente a buscar empleo, y, por supuesto, con ayudas también a las personas que se quedaban sin trabajo y que habían agotado la prestación por desempleo. Y, por último, mejoras del entorno, como las mejoras en los polígonos industriales, la bajada de precios de los mismos, que ha ayudado a establecer empresas, la creación de un vivero de empresas en el ámbito agroalimentario, o el apoyo a la residencia de mayores de la Robla, dentro de lo que podíamos decir economía de plata, que también es importante, o la restauración de los espacios afectados por la minería, que generan bastantes puestos de trabajo. Pero hemos realizado actuaciones en defensa del sector de la minería del carbón. contactos también con empresas mineras y eléctricas a fin de que se pusieran de acuerdo para que pudieran vender nuestro carbón autóctono a las empresas que operan en las térmicas. Se ha pedido al Gobierno de España relanzar la Ciuden. Hay proyectos interesantes para la Ciuden. O hemos reclamado el compromiso de los planes Miner, así como participado en algo muy interesante, que es la Plataforma Europea de Regiones Carboneras en Transición, en la que participamos muchas regiones europeas con los mismos problemas parecidos, pero que lo más importante es que en el próximo periodo marco de fondos europeos queremos que se contemple precisamente una partida importante para estas regiones, como la nuestra, que estamos en un periodo de transición hacia la descarbonización. En definitiva, ahí está Castilla y León participando junto con Asturias, con Aragón y con Puerto Llano, concretamente, en un equipo país, país España. Pero además hemos firmado una declaración conjunta que quiero hacer mención con las comunidades autónomas de Aragón y de Asturias, vinieron sus presidentes y se firmó precisamente en León para la defensa de la minería del carbón y para la defensa de las térmicas. Declaración que fue remitida, por supuesto, al Gobierno de España. Y todo ello ha supuesto para la Junta de Castilla y León un importante esfuerzo presupuestario. Ya les digo que teníamos comprometidos unos 5 millones al año y aparte de lo de la lanzadera financiera, que es muy importante, de presupuestos se comprometieron 37 millones en el año 2016, en el año 2017 se obligaron 33 millones y para el año 2018 hay prácticamente 20 millones en los presupuestos de la comunidad. En estos largos y ya dos años largos de ejecución, pues ha contribuido a que estos territorios, sin contar con las novedades que ha habido hace poco y no sé qué consecuencias van a tener para nuestros municipios. Pero es verdad que en términos de afiliación a la Seguridad Social a 30 de septiembre se contabilizaron en estos 81 municipios 28.379 afiliaciones, lo que supone un aumento interanual cercano al 2%. Pero si quitamos lo que es el epígrafe dedicado a la minería, el incremento es del 6,4% de afiliación en un año en los municipios más mineros, es decir, los 21, si no me equivoco, municipios más mineros o 31, Ricardo, 31. Por lo tanto, vemos como sí están aumentando las afiliaciones a la Seguridad Social en lo que no es régimen especial de la minería. Y eso quiere decir que por lo menos en estos dos años hemos conseguido que haya mayor diversificación del empleo y un cierto dinamismo en las alternativas en estas cuentas. Pero debo destacar que sobre lo previsto en el momento de elaboración y aprobación del plan de dinamización de municipios mineros, el marco de actuación se ha visto muy agravado por las decisiones más recientes de transición acelerada en las que, por supuesto, la Junta de Castilla y León las hemos discutido por injustas para muchos ciudadanos y sus familias, no por ser una transición justa y por ser, además, contrarias al mantenimiento de un MIS energético necesario y competitivo. Y con estas decisiones y este nuevo marco se ha habido también un debate sobre la conveniencia de revisar el plan de dinamización, sobre todo en lo que es la parte primera, que es defensa de la minería del carbón. Algo a lo que la Junta no se opone en absoluto. Siempre cuando se hizo el plan dijimos cualquier circunstancia, cualquier cambio, cualquier proyecto que podamos considerar puede perfectamente revisarse ese plan e incorporar esas novedades. Y aunque consideramos imprescindible y obligatoria la actuación decidida y urgente de apoyo real y efectivo a la reconversión industrial de estas zonas por parte del Gobierno central que ha tomado además las últimas decisiones dirigidas al cierre anticipado de la minería del carbón y de las térmicas, nosotros vamos a seguir, la Junta de Castilla y León y todos los implicados, y hablo aquí por todos, vamos a seguir trabajando por la dinamización de los territorios mineros. Y voy a trasladar al comité de seguimiento del plan de dinamización la posibilidad de su revisión en este nuevo escenario. Un comité en el que están presentes además de la comisionada del plan los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León, los representantes de la Administración Autonómica, los municipios afectados, el Consejo Comarcal del Bierzo, las Diputaciones Provinciales de León y Palencia, los agentes económicos y sociales, CECALE, Comisiones y UGT, de la Federación Regional de Municipios y Provincias, ACON, la Agrupación de Municipios Mineros y Carbuñón. Todos estos estamos en el comité. Creo que entre todos podemos sacar algo positivo. ¿Y qué prevé la incorporación de la Administración central? Cosa que hasta ahora no ha hecho, como decía. Que ya les hemos invitado tanto al anterior gobierno como a este y de momento no hemos obtenido ninguna respuesta positiva. Porque el plan tiene que interactuar con otros planes y con otros fondos también, que no sean sólo prácticamente los que pone la Junta de Castilla y León cofinanciado con fondos europeos y las diputaciones. También hay proyectos en el ámbito europeo en el que estamos trabajando como el Interred Europe Remix, que es Smart and Green Mining Regions of European Union, cuyo objetivo es aglutinar a regiones europeas con minas en explotación para que a partir del intercambio de buenas prácticas y de conocimiento se pueda facilitar el acceso a la innovación y a la sostenibilidad del sector. Además, en el ámbito europeo, como ya les había dicho, trabajamos en esa plataforma de la Comisión Europea para las Regiones Carbólicas, que tiene un doble objetivo. Llevamos ya casi un año trabajando. Trabajar en la reestructuración económica post-carbón para las regiones que abandonen definitivamente el carbón y en la eco-innovación y tecnologías avanzadas de carbón, captura, almacenamiento, utilización del CO2 para nuevos combustibles limpios, etc. Y también, como les decía, en estos proyectos trabajamos con otras comunidades autónomas. Señoras y señores, yo quiero terminar con un mensaje positivo, porque estoy convencida de que el trabajo de las administraciones, de las instituciones, la labor de las empresas y de los emprendedores que apuestan por esta zona y, sobre todo, la implicación de su población, van a terminar por traducirse en más empleo y mejores condiciones de vida en los municipios mineros. una tarea en la que este foro va a tener una especial importancia. Vamos a ver cómo entre todos comunicamos esas buenas prácticas, cómo regiones que ya han hecho ese tránsito nos pueden ayudar y cómo nosotros también podemos aportar ideas a esa transición. Y concluyo deseando que los participantes en este foro estéis a gusto y, sobre todo, los que vienen de fuera, de fuera de nuestra zona minera, pues que disfruten de este maravilloso lugar, paraíso natural, también minero, por supuesto, pero que disfruten y, sobre todo, de nuestros buenos vinos, de nuestra buena gastronomía, de nuestro patrimonio cultural. De verdad, muy bienvenidos a esta tierra nuestra. Muchísimas gracias. Gracias.